Hola que tal amigos de Podium Deportes, los saluda con muchísimo gusto su amiga Jacqueline de la Rosa y les tengo lo mejor de la jornada número 2 de la Liga Guardianes BBVA y pues bueno Querétaro se enfrentará ante Mazatlán en punto de las 5 de la tarde como visitante y pues bueno el equipo de Alexis Diego se enfrentó en la jornada número 1 contra Pumas lo cual que no le fue nada bien pues cayó ante Pumas 3 goles a 2 en las conferencias que nos otorgó Alexis Diego en la semana él comenta que se siente todavía comprometido con el equipo que no es una mala racha va iniciando el torneo y se espera mejores resultados pues bueno los errores que se vieron durante el partido los pudieron corregir en la semana para enfrentarse ahora sí contra Mazatlán teniendo un equipo competitivo en la cancha por otro lado el equipo de Mazatlán pues bueno es un equipo que viene con jugadores de experiencia pero a la vez su primer torneo en la Liga de la Primera División pues bueno también ante Pumas cayó 4-1 y pues no le oferta un poco el equipo nada bien se comenta que también el equipo está con hambre de seguir adelante y con hambre de ganar esos 3 puntos bueno sin más que decir para este partido ambos equipos van a estar peleando esos 3 tantos y esperemos que Querétaro pues tenga la oportunidad de traerse los 3 puntos a casa no se pueden perder todos los resultados y todo el contenido de este partido aquí en nuestra página Podium Deportes y pues bueno yo me despido soy Jacqueline de la Rosa hasta pronto